Amigos de MercadoLibre, en esta ocasión traemos este tolete pero que tiene ya una poderosa lámpara LED integrada esencial para los cuidados de seguridad y también con un chip Cree y un LED Cree T6 utiliza tres pilas AAA tiene una potencia lumínica de 1800 lumens es una lámpara muy pero muy potente otra de las particularidades de esta lámpara es que tiene varios sistemas primero vamos a ver como alumbre tiene foco semi concentrado para poder alumbrar a mucha distancia y aparte de esto tiene varios modos de iluminación lo que es alta intensidad baja intensidad strobo y el clásico SOS alumbra perfectamente bien a largas distancias y es muy útil por su diseño compacto bueno amigos espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima hasta luego chau chau ¡Suscríbete!